¿Y tú tan temprano con tus groserías? No, no, no. No te confundas. Yo lo único que quiero es hacerte un favor. Digamos que mi papá no es el mejor prospecto para un matrimonio. Ellos no tienen la bien... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En todo caso, no es asunto tuyo, sino de tu padre, ¿no? ¿Verdad? Buenos días. Hola. ¿Pasa algo? No, 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 para nada. Arréglate para ir a la oficina, Diego. Hace días que no te asomas por allá. Sí, claro. Claro, ya. Peínate. Ya no sé qué hacer con él. ¿No se supone que la adolescencia acaba a los 20 o poquito antes? Mi amor, lo que pasa es que no me soporta. No quiere que nadie ocupe el lugar de su madre. Eso es todo. No, supongo que es eso. Pero no viniste a hablar de Diego, ¿sí? No. La verdad, quiero invitarte a desayunar para platicar sobre algo que recibí. No, fíjate que no puedo ir a desayunar porque tengo una junta temprana. Pero bueno, podemos comer o es algo urgente. No, 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 no. No es urgente, pero sí necesario. No. Mi amor, vale la pena tomarnos el tiempo para platicar de ciertas cosas, ya sé. ¿Cómo qué? Pues muchas cositas. Bueno, como quieras. Bueno, está bien. Pero quiero decirte algo muy importante. Mi amor, no tengas miedo a ser feliz. Ni a demostrar estos sentimientos tan hermosos que tienes. Y quiero compartir el resto de mi vida contigo. Bueno, tengo una cita y ya no llego. No, y sí, 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 claro, claro, claro que lo entiendo, mi amor. Mi amor, ¿nos vemos donde siempre? A las tres. A las tres. Muy perfecto. Perfecto. Te espero. Sí. Oye, papá. ¿No te has dado cuenta que eres... que eres su último tren? Salma es una buena mujer. Sí, pero eso no quita su objetivo de quererse casar contigo. Papá, por favor. No dejes que te engañen. Yo creo que ya tuviste suficiente con la hermosa experiencia de mamá. Ven. Con toda la ropa linda que te compró el tal Octavio y ahora vienes por estos vejestorios. Esto es lo único que realmente me pertenece. No entiendo cómo puedes renunciar a vivir en un lujoso departamento. A la vida de reina que te daba Octavio. Solo para pasar hambre. Ya tienes lo que siempre quisiste, ¿no, tía? No te voy a dar un peso más. ¿Por qué no me dices en qué andas metida? Ya te dije que en absolutamente nada, tía Felipa. Pues si es así, no sé por qué te han estado viniendo a buscar. Pues porque Octavio no va a dejar de insistir. No solo Octavio. Eran otros dos hombres. ¿Qué hombres? ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? Pues uno era joven y guapo. Quería saber dónde encontrarte. ¿Y el otro? Ese era un mal encarado. Hacía muchas preguntas. Tía, te ruego, por favor, que no le des información a nadie, absolutamente a nadie sobre mí. ¿Y qué información les podría dar si no me has dicho siquiera dónde vives? Un lugar muy tranquilo y muy agradable. Pues espero que tengas con qué pagarlo. No vayas a terminar en la calle porque aquí ya no te voy a recibir. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hola, hola Llegamos ¿Por qué la insistencia en vernos? Ya, cuanto antes Sí, cuenta ya, ya, por favor No podemos más ¿Están listas? Venga Octavio quiere formalizar nuestra relación ¡Eso! ¡No! ¡Ay! ¡Cómo se ve! ¡A ver qué otra vez! ¿Ya te pidió matrimonial? Bueno, no, 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 espérense Todavía no Pero me citó hoy para comer Estoy segura, estoy segura que lo va a hacer ¡Ay! ¿Por qué? ¿Viste el anillo? ¿Por qué estás tan segura? ¿Qué? ¿No te he visto el anillo? No, no, todavía no lo he visto Espérense, no me lo van a creer Es algo increíble Es así como, como cuando teníamos 15 años Ya sabes, todo ronda O sea, ¿a quién? ¡A mí, a mí, a mí, a mí Mira, es una carta de amor ¿Una carta? No saben todo lo que dicen No saben, no saben ¿No me dijo por carta? ¿Quién más pudo haber sido? Obviamente Octavio Están de acuerdo O sea, ¿cómo que quién más? A ver Nadie más, Octavio Vean 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 Yo recibí una carta igualita ¿Quiere que le ayude a regar las plantas, doña Carol? No No, ¿cómo crees? Ay, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo, eh? Pues nada Pero no está bien, hija Tú vienes cansada, acalorada Vienes de la calle Pero usted tampoco está tan fresca que digamos, ¿eh? Déjeme llevarle A mí me encanta regar plantas En serio Sí Bueno, está bien Gracias Hazla así Sí, sí, sí Voy a aprovechar para hacer unas cositas que tengo pendientes, ¿sí? Gracias Ajá Gracias Es igualita Perdóname Es del mismo estilo, es... ¿Estás segura? Sí, no lo estaría diciendo Esta carta la escribió Octavio Ok, ok, te la compro Ahora, ¿cómo puede estar tan segura si no trae su firma? Digo, yo juraba que era Rafa el que me la había escrito y me equivoqué o no Estoy segura que la escribió Octavio Salma Mira, ya Ya, ya, ya Tu actitud no me está gustando nada Leonor En lugar de alegrarte por mí Parece que tienes envidia, estás envidiosa ¿Qué te pasa, Irene? Dile, por favor No es eso, no es eso, por favor No, 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 no Mira Ni te moleste si quieren explicarme ¿No lo crees? Jamás puedes compartir la felicidad de los demás, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Salma, no, no, no Hijo, no, no No, ya, ya Ya, trágate sola Creo que hablar de la carta que recibiste no venía al caso No, a lo mejor Pero ¿por qué se va a hacer ilusiones? No quiero que viva lo que yo Eso no lo escribió Octavio, yo estoy segura Yo voy Yo voy Octavio Octavio ¿Cómo viste conmigo, Octavio? Eso es lo de menos Teníamos que hablar, Julia No, 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 no puedo No puedo, Octavio Julia, por favor, no me hagas esto Tengo tantas cosas que decirte Bueno, pero vamos a otra parte, ¿sí? ¿A dónde tú me digas? ¿Y qué andas haciendo por aquí? Resulta que hoy es mi santo Y se me ocurrió ir a celebrarlo juntos Híjole, qué lástima Ay, no me digas que no puedes Es que tengo muchísimo trabajo, de verdad ¿No lo puedes dejar para mañana? Ay, ya, ándale Di que sí Porfa ¿Sí? Está bien Gracias Ay, ¿por qué aquí, Octavio? ¿Por qué? Porque este lugar siempre te ha gustado, ¿no? Sí, pero no estoy bien vestida Me siento incómoda Tú tienes la culpa, Julia Yo te he comprado ropa muy bonita Sí, ya sé Ok Entonces, ¿dónde está toda esa ropa? Se quedó en el departamento No entiendo ¿Por qué dejaste todo y te fuiste así, sin decir nada? Octavio ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo diste conmigo? Me parece que soy yo el que debe de hacer las preguntas No tú ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Y qué me dice entonces de esta crema? Esta tiene protección solar Vitamina E A ver ¿Sí? ¿Se la pruebo? Recuéstese entonces Voy a ponerle un poquito aquí en el cuello Miren Ay Es buenísima, ¿eh? De verdad Ay, permítame, por favor Bueno Hola, Magui ¿Cómo estás? No Estoy viendo unos maquillajes y cremas Sí Sí, claro Dime Ah, muy bien No, Isabela ¿Perdón? Ay, no No, no Disculpe, estaba hablando sola Me decías Ay, sí, Magui Sí Sí Sí, sí, quiero hacerme después Espero tu llamada Bye Ay, perdón ¿Continuamos? ¿Seguimos? Claro Bueno, este se lo enseño A ver Recuéstese tantito Como le decía Esta tiene extracto de aloe Octavio, lo nuestro no tiene sentido ¿Para qué seguir juntos? No ¿Cómo? ¿Cómo? Espera, espérame ¿Cómo que para qué? Yo te amo, Julia Te amo ¿Eh? Tú lo sabes No tienes ni idea De lo que han sido estos días sin ti Creí que me volvía loco Te lo juro No sé No sé Cómo pudiste abandonarme ¿Por qué? Te amo Te amo Y creo que merezco una explicación No hay mucho que explicar Ya lo sabes Lo nuestro no está bien ¿Eh? ¿Para qué insistir en algo que no tiene futuro? No Fíjate que te equivocas Yo creo Creo que te precipitaste al dejar el departamento Nuestro departamento ¿Qué me precipité? Sí ¿Después de dos años? ¿Sabes lo que estás diciendo, Octavio? Tu vida es muchísimo más sencilla que la mía La mía en este momento Es muy complicada ¿Quieres algo más? No, nada, gracias No, es todo, gracias ¿Te pasa algo? No, simplemente tengo muchas cosas en la cabeza ¿El trabajo? En parte Si el trabajo solamente es parte de tus pensamientos Supongo que son problemas de amor Pues Adiviné ¿Estás enamorado de alguien? Si fuera así No me vería muy bien hablándolo contigo ¿No crees? No sería correcto Claro Porque ya habrías de hacerlo No me tienes confianza Gabela, perdóname De verdad No estoy en un buen momento en mi vida No, no tienes razón No tengo por qué meterme en tus cosas No, no, no ¿Cómo es eso? Octavio, lo mejor para los dos Es acabar con lo que hubo entre tú y yo Lo que hubo Lo que hubo Lo que hay, Julia Porque yo te amo Lo que menos quiero es lastimarte Tú has sido muy bueno conmigo Lo mejor es dejar las cosas así Como están Y así nadie sale lastimado Fíjate que no No, no porque yo quiero saber Lo que está pasando ¿Por qué dejaste el departamento? ¿Qué fue lo que pasó? Dejaste de querer Así Yo no sé cómo aguantas Alguien tan pesado como yo Perdóname Tú sabes por qué Te quiero Y te he querido siempre Es que No deberías Tú eres muy buena conmigo Muy paciente Cariñosa Y yo ¿Yo qué te doy a cambio? Eso no me importa Pues debería de importarte A veces siento que hasta soy Desagradable contigo No, no, nunca Perdóname Y óyalo bien Nunca me voy a separar de ti Ay, Fabi De verdad que Tú eres de otro mundo De esas que ya no existen Pasaron Cosas Octavio ¿Qué cosas? Cosas Cosas que Que me hicieron ver Lo que estaba viviendo Y Y Y no era lo que yo quería No ¿No eras feliz conmigo? No No era eso Octavio Tú eres un hombre muy ocupado Y Yo no quiero vivir mi vida Esperando a ver Cuando tienes tiempo para mí No 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 es tan fácil Como tú lo piensas Acéptalo Soy Soy una relación Muy cómoda para ti Estoy cuando me necesitas Y cuando no Pues no estoy Desaparezco Simplemente no existe No, no, no Por favor No digas eso Yo te adoro Te adoro Pero mi hijo también me necesita Total Diego no es el problema No Diego ya es un hombre El problema soy yo Yo Soy apagado Joven Lo molesto con un café Por favor Gracias Mi vida era un caos Hasta que tú llegaste Me ofreciste apoyo Cariño Sacaste de De la miseria en la que vivía Y me ofreciste un palacio Me protegiste Me cuidaste Pero Pero jamás quisiste realmente estar conmigo Conmigo No Espérame A ver si Si te queda muy claro esto Los momentos más preciados de mi vida Fueron Los que pasé a tu lado Pero yo no vivo de momentos Yo quiero una vida plena Dejar de De ser la La favorita del Señor Dejar de Dejar de depender de ti Dejar de sentirme Cualquiera Entonces también le llegó una carta anónima a Salma Sí, sí Ay, no se te hace extraño Digo, las dos recibir así como el mismo tipo de carta y todo La verdad sí, está como raro Yo no sé Salma dice que ella se la mandó Octavio Pero ¿Y la tuya? No No, no No, eso es lo raro ¿No será que alguien nos quiso jugar una broma? ¿Y nosotros aquí? Ah, pues no sé No sé Me encantaría saber, obvio Yo sí dudo que Octavio se quiera casar, ¿no? Ni menos con Salma ¿Qué cosa? Ay, no seas así A lo mejor don Octavio se siente solo y necesita Ay, perdón No te preocupes ¿Bueno? Hola, mi fantasía Ay, hola No pude esperar más para invitarte a cenar Ah, sí Eh, yo creo que Yo creo que no voy a poder Es que fíjate que estamos preparando un desfile para Una clientada Y vamos a salir Pues yo creo que bastante tarde de aquí Uy, 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 qué lástima Me hubiera gustado mucho verte A mí también Bueno Sí, hasta luego Gracias, bye Julia, por favor No digas tonterías Tú sabes Muy bien Lo importante que eres para mí ¿Lo soy realmente? Sí, sí, sí Sí lo eres Entonces Explícame, Octavio ¿Por qué nunca me has presentado con tus amigos? ¿Con tu familia? ¿Con tu círculo social? No, no Julia Por favor Esto ya lo discutimos miles de veces Y supuestamente tú ya habías entendido mis razones Sí, sí Ya lo sé Entonces Ya lo sé Había entendido y acepté tus condiciones Es porque Pues porque no veía otra salida Pero ya me di cuenta que yo no sirvo para esto No quiero ser más tu amante No quiero Todo eso puede cambiar, Julia Solamente te pido que me des un poco de tiempo Un poquito de tiempo, por favor Julia Julia, te amo Te necesito ¿Me llevas a bailar hoy? Fabiola Ay, ¿sabes hace cuánto que no vamos a bailar? No, no sé Desde enero, hace seis meses ¿Llevas la cuenta? Cuando algo me interesa, sí Por lo que veo, a ti no, ¿eh? ¿Qué? No, no sé eso A ver, Iker Cada momento que paso contigo Se queda grabado en mi memoria Como algo muy importante Mira, Fabiola Cada momento que paso contigo También me acuerdo de algunas cosas Ay, sí, a ver Sí, sí, sí Me acuerdo, me acuerdo Mira A ver, sin pensar No, el año pasado fui a Navidad a tu casa Y traías un vestido azul Ay, claro que te vas a acordar Me tiraste una copa de vino encima Ah, bueno, pero me acordé, ¿no? Ay, pero no te vas a acordar Es que cómo acabó esa noche ¿Cómo? ¿Cómo? Que te fuiste sin despedir Y te fuiste a bailar Ah, pero me acuerdo que al día siguiente También, en cuanto me desperté Te hablé para disculparme Ay, porque tu mamá te obligó ¿Qué? Claro que no ¿Cómo lo sabes? Ay, porque tu mamá me dijo Esa es mi mamá, ¿eh? No le falla una ¿Ya ves? Bueno, gracias De aquí te espero Vas a terminar casado conmigo Te lo juro ¿Se encuentra Isabela? ¿No está? ¿A dónde, perdón? A casa de Valeria Ok, muchas gracias Hasta luego Eh, sí, bueno ¿Se encuentra Valeria? ¿Y sabe a qué hora regresa? ¿Le puedo decir que le llamó Marco? Que estoy buscando a Isabela Sí, me dijeron que estaba con ella Ok, entiendo, gracias Ey ¿Cómo estuvo la petición de mano? Octavio me dejó plantada Por favor, Julián Por favor Octavio, no me estoy sintiendo bien ¿Podríamos irnos, por favor? Sí, claro Claro Joven ¿Me manda la cuenta? Por favor Julián, regresa al departamento No No voy a regresar Te lo suplico Mi decisión está tomada Lo nuestro termino Duermo para en ti soñar Con la noche Con la noche por testigo No te miento cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Y yo llamo por quererte Simpleire que lo que me gustó No quiero Pean Luis 피 Pean Pean Pean